Bien mi gente, así como vieron el título, tenemos aquí a una muchacha que nos contactó allí por medio de Joel y Ruth, que quiere pedir una ayuda para ver quién le toca el corazón nuestro Dios, para ver si le puede, eso es verdad, una ayuda, ¿verdad? ¿Cuál es la ayuda? Que mi hijo me lo protegió un carro, él le necesita que me den para pamper, que me ayuda. Dice de que al hijo se lo atropellaron, no vamos a decir cabalas palabras porque ustedes saben que YouTube es bien estricto, lo principal es que ella está pidiendo ayuda, para quien gusta ayudarle, ahí tenemos en comunicación con algunas personas para poderle ayudar a ella, ¿verdad? Y yo poder ser el puente, yo me ofrezco para ser puente para ayudar, ¿verdad? Para quien quiera ayudar, yo me ofrezco para dárselo. Nos está diciendo que el hijo lo atropellaron un carro, pero le vamos a dejar aquí, ya sea entre medio del video o al final le vamos a dejar ahí las imágenes de lo que son del niño, ¿verdad? ¿Tiene imágenes de cómo está el niño? Sí, ¿tiene? Sí. Bueno, entonces allí se lo vamos a dejar, este video va a ser corto, es social, es video social, ¿verdad? Ustedes de aquí de la Plaza Libertad. Sí. Amiga de Joel y Ruth. Sí. Vaya mi gente, ella está pidiendo ayuda, ¿verdad? Quien guste, ayudarle, me pueden decir, ya sea en privado o en algún directo, ustedes saben, ¿verdad? Este que necesita ayuda, aparte, ayuda económica. Sí. ¿Y alguna otra ayuda? Para la comida. Para la comida. Ajá. Bueno. Y me cuesta traerlo aquí, tengo que pagar transporte, por ejemplo, no lo traigo. Cuesta que lo traiga aquí, dice, tiene que pagar transporte porque fuera bueno también la gente lo viera, ¿verdad? Y así podría, podría la gente lo mira y la gente le ayudara, ¿verdad? Entonces ese es el video, mi gente, un video cortito para que pueda ayudarle a ella. ¿Cuál es su nombre? Marisol. Marisol, mi gente. Siente que ahí estamos con un video, como decía ahí, social, ¿verdad? De ayuda. Quien guste ayudarle, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Siente que nos despedimos esperando que le ayuden a ella, pues, ya sea de aquí, de El Salvador o que estén en otro país, ¿verdad? Que le pueden ayudar, ¿verdad? Siente que muchas gracias, mi gente. Y si es posible, compartan este video. Puede ser que no le ayuden mis suscriptores, puede hacer, pero puede hacer que le ayuden otros suscriptores y lo comparten de otros canales, ¿verdad? Siente que nos despedimos, no sé si se va a despedir o va a decir otra cosa. No, no es con gracia, ojalá que me echa la mano, primero Dios. Bueno, gracias, gracias.